Leo, producciones Leo, producciones 3, 2, 1 ¡Feliz año 2017! ¡Vengan a las ganas! ¡El aplauso! ¡El abrazo! ¡El abrazo de todos los ameriquinos hasta la noche! ¡Feliz 2017! ¡Feliz 17! ¡El aplauso! ¡Caldol Perú arriba de las manos! ¡Bienvenido hasta la noche! ¡Bienvenido a todos ustedes! ¡El KDI! ¡Feliz 2017! ¡Vamos, Señor! Anoche de mi Señor, Anoche de mi Señor Y desde que te ha gustado, Y desde que te ha gustado La grima se me caí, 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 ¡Vamos bailando! Un día seguir 간 el territorio, pares tuSit, una profesión, pares tuSit, una cuestión, ¿Para qué estaré me hacer conmigo? La grima se acartan, Báguelo así... ¡Llorando! Vamos sueñando, son las queridas, son las queridas, son las queridas Los llanos son los llitos, arriba de las manos, arriba de las manos Con su mujer, con la cama, los llitos ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Viene a escribir tu nombre, viene a escribir tu nombre Se me tomó una figura, se me tomó una figura Ya me encontraba batido, ya me encontraba batido Pensando en tu hermosura, pensando en tu hermosura La mente se me tomaba, la mente se me tomaba Mientras que vivo escribiendo, mientras que vivo escribiendo Con su buen corazóncito, mi corazón corazóncito Más y más y más sonrido, más y más y más sonrido ¡Vamos ahí! Aunque el vino de esta cara, mi corazón perditaba El parque de un lado de los dedos, mi alma pasa atormentada Aunque el vino de esta cara, mi corazón perditaba El parque de un lado de los dedos, mi alma pasa atormentada El parque de un lado de los dedos, mi alma pasa atormentada Los mentores, la cabecón, el corazón partidará Con la mano en la recta, la voz, la voz, la cortina ¡Chapas, chiquitos! ¡Gracias, natural! ¡Venga! ¡Abre la mano, hombre! ¡Arregla manos, arriba manos! ¡Se vengan! ¡Eso, eso! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Gracias! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Eso! ¡Eso! ¡Solver a los solteros! ¡Y los reyes, ellos! ¡Adiós, chevón! ¡Adiós, chevón! ¡Adiós, chevón! ¡Eso! 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 ¡Mínalo! ¡Solver a los solteros! ¡Morra cerrado! ¡Eso! ¡Ahí, cómoda! ¡Así, así! ¡Adiós, artículo, a la ola! ¡Es poes y fracas! ¡Eso! ¡Solverla! ¡Parecí, Perú! ¡Resta a los anterinas! ¡Adiós, alterna! ¡Solverla! 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 ¡Cantar a los solteros! Un amor a la distancia, un amor a la distancia Es un amor de mucha esperanza, es un amor de mucha esperanza Puede tener esperanza, puede tener esperanza Solo el tiempo se espera, solo el tiempo no se espera Tú miras como te extraño, tú miras como te extraño Hablo de tanta pasión, hablo de tanta pasión ¡Arriba de esta palma! Y te ríe en el sol, los brazos a la que sacas La base de tu corazón, la base de tu corazón ¡Arriba de esta palma! 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 Mucho miedo a llorarse a ese engaño, a llorarse a ese engaño Este amor a la distancia, este amor a la distancia No durará muchos años, no durará muchos años Por tu amor sigo luchando, vengo aquí un camino Y seguiré con mis pies, porque siempre me despido Por tu amor sigo luchando, vengo aquí un camino Y seguiré con mis pies, porque siempre me despido Y no me están los heridos, abrimos los heridos, abrimos los heridos Abrimos las botellas, el incendio nuevo, el año 2017 Por tu amor sigo luchando, vengo aquí un camino Y seguiré con mis pies, porque siempre me despido Por tu amor sigo luchando, vengo aquí un camino Y seguiré con mis pies, porque siempre me despido Vamos arriba, vengo aquí un camino Y seguiré con mis pies, porque siempre me despido Vamos ahí, ¿eh? Vamos ahí, vamos ahí, vamos ahí Vamos ahí, vamos ahí, vamos ahí Mi vida nos enviamos Mi vida nos enviamos Te he visto jugando mole Como armadora me encanta Te he visto jugando mole Como armadora me encanta A veces las bolas muertas No sé cómo lo levantas A veces las bolas muertas No sé cómo lo levantas A veces las bolas muertas Cuando estás perdiendo puntos Tu pecarilla se nota Cuando estás perdiendo puntos Tu pecarilla se nota Con el centro pulco adentro Agarre bien la pelota Con el centro pulco adentro Agarre bien la pelota Soy del final En el centro pulco adentro Agarrón la pelota Vamos con el marido Que la palma es que se escuche La palma se rió La palma se rió La palma se rió La palma se rió Te quiero con tu delanta por ser buena jugadora Te quiero con tu delanta por ser buena jugadora Pazona, piquen, papilón, no es mentira un matador Pazona, piquen, papilón, no es mentira un matador Corazón, te quiero Junto adentro En los celos movilitas vamos a hacer su rotación Montadora, campador, vasco de mi corazón Pazona, campador, vasco de mi corazón ¡Vamos Martín! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Soy más te adicto! ¡Me gustan las movilitas para hacer su rotación! ¡Una guardia, me acorda sobre el corazón! ¡Me gustan las movilitas para hacer su rotación! ¡Una guardia, me acorda sobre el corazón! ¡Una guardia, me acorda sobre el corazón! ¡Vamos a que quiera la mesa! ¡Vamos, vamos! ¡Oye, señorito! ¡Sotas queridos! ¡Cómo se ríen los! ¡Cómo se ríen los! ¡Cómo se ríen los! ¡Cómo se ríen! ¡Ariba las chelitas! ¡Ariba las chelitas! ¡Ariba las cervezas! ¡Feliz sueño, feliz sueño! ¡Que os probáis! ¡Ariba las chelitas! ¡Gracias! ¡Ariba! Adiós, vida mía, tal vez volveré, adiós, vida mía, tal vez volveré, adiós, se llegó el momento de decirte adiós, se llegó el momento de decirte adiós, si sabes, si vuelvo, o quizás de amor, si sabes, si vuelvo, o quizás de amor. Y en serio, yo no tengo sentido, vamos a ir, adiós, vamos a ir, adiós, 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 adió Al mirar tus ojos que quieren llorar, al mirar tus ojos que quieren llorar Que duelen llorar, que se va a acabar, que duelen llorar, que se va a acabar No llores mucho mejor, no lo despliegue, en mi manera pasada No doy la llanta estar en mi vida, no lo despliegue Tu padre, tu padre, tu padre, tu padre, tu padre, tu padre, tu padre Some pas inquietos, weluke Cómo servían las manos a ligar y todos, y todos, salvinglas a muchos, salvinglas a todos No lloren mucho mejor, no esto prospera No doy la llanta estar en mi vida, no lo despliegue Muchísimas gracias, que yo lo bendiga, y a mi amigo, que quería subirme, nos vamos al escenario, pase donde estés, mil disculpas el tiempo, es tan cortito lamentablemente, nos vamos a traer otra oportunidad, y hasta el día, gracias, nos vamos, gracias, repoblamos todos, Sopas querido, Sopas querido, Sopas querido, ey, 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 ey El cabal de cinco, el cabal de cinco, el cabal de cinco. ¡Eso y todos hasta la próxima! ¡Rounsha! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es el último! ¡Gracias, Eru! ¡Vamos! ¡A la próxima!